Es la gloria del Eterno en tu vida. Es la presencia del Ruach, Hakodesh, en ti, en tu matrimonio. Tu hija, tu hijo son bendecidos. ¡Jaleluya! Tu esposo es saludable, tú eres saludable, eres creativa, eres llena de vida, tienes gozo, tienes paz. Tu hija prospera, tu hijo prospera, tus hijos caminan bajo cielos abiertos. Tú te regocijas al ver el desarrollo del Eterno en la vida de tu hija. Tú te alegras al ver a tu nieta crecer, estudiar. Desarrollarse con éxito en la vida. Te regocijas al ver a tus nietos creciendo, jugando, disfrutando del aprender en un continuo crecimiento intelectual. Tus nietos, tu nieta, invocan el nombre del Señor Eterno. En tu matrimonio revive el amor. Tú eres saludable. Desde la cabeza hasta la planta de tus pies, tú eres saludable. Tienes vida en abundancia. Tus negocios prosperan. Tu hija en sus negocios prospera. Tu hijo en sus actividades comerciales, profesionales, prospera. Es sobrenatural creatividad dada por el Eterno para crear, hacer empresas, para fabricar, para comprar, para invertir, para vender. Es el tiempo del Eterno en tu vida. Es la gloria del Creador de los cielos y la tierra en ti. Es el tiempo donde tú con tus ojos ves como el Eterno te prospera a ti y a toda tu familia. Es el tiempo de ver la más grande cosecha en tus finanzas. Es el tiempo de ver en tu vida el avance. Avanzas, sobrenaturalmente avanzas en todo a ti te va bien, en cada proyecto, en cada idea, en cada negocio. Te va bien, prosperas, te va bien. Estás ungida para ganar. El Eterno está contigo. Él cuida de ustedes. Él bendice la salud de ustedes. Él hace resplandecer su rostro sobre vuestras vidas. Doy gracias al Eterno porque sé que tú estás orando por mí, porque sé que tú estás también clamando por mi vida, porque sé que tú amas al Señor, lo amas. Y como lo amas, todo lo que haces, lo haces con excelencia. Tienes gozo. Es el gozo de saber que estás ungida para ganar, para triunfar. Bendecida. Bendecido tu corazón. Bendecida tu preciosa vida.